¿Tú quieres pedirme algo? No Nada Que nos vayamos conociendo Y luego ya si eso, pues te voy pidiendo Pero no, pedirte no Vale, pues A ver ¿Qué te parece, vale? Si vamos revisando tu Instagram Y me dice quiénes son tus amigos ¿Cómo te llamas? Kylie Bennett Vale, si sigues a Roy Déjalo de seguir, ¿vale? Automáticamente Él es un hermano ¿Seguro? Seguro ¿Y dos quién? Igual, Duchesne y Roy son hermanos A ver si lleva a tener también 20 hermanas, ¿eh? No, no, no Vale, pues te he dado follow Sígueme de nuevo Perfecto En Twitter no sigues a nadie, ¿no? No tengo Vale, así me gusta Y Tinder ni tendrás, ¿no? Ni de coña, ¿no? Me lo quito Vale Si te lo puede quitar, ¿sabes? O al menos no utilizarlo Sería lo suyo Vale, me he visto que ya me he devuelto el follow, ¿no? Sí, así es Ok Bueno, ¿algo que decir sobre mí? Bueno, a ver, me pillas un poco desprevenida No me esperaba todo esto Pero No sé Quiero ver a ver ¿Qué tal eres? No, es que eres una chica muy inteligente Sabes ganarme, ¿eh? Vale Bueno, bien Móntate en el coche, anda, princesita Vamos Muy bonito el coche, por cierto Bueno, este coche no es el definitivo En plan, tengo un MV I7 que me llega mañana Ah, bueno, increíble Le pasa que me la han parado en la aduana No tengo dinero suelto ¿Me podrías llenar el coche de gasolina? ¿Y te lo devuelvo luego? Sí Ay, Dios mío, gracias Mi niña, me has salvado, ¿eh? ¿Y a dónde vamos ahora? ¿A la gasolina? Ya, claro ¿Y después? Eh, después vamos a darnos ¡Ah! ¡Ay! No importa Eres una chica fuerte, yo lo sé Sí Pues bueno, ¿qué plan quieres hacer? ¿Te apetece, yo qué sé, un poco de playero? Aunque yo hago toples Eh... Sí Pero no tengo bikini ni nada de eso Bueno, podemos irnos a la playa nudista ¿Cómo? Ya, de primeras, así Sin conocerme ni nada Es verdad, vamos demasiado rápidas Es verdad, es verdad Claro Llevas razón, llevas razón Nohay Nohay